Estoy triste yo, estoy triste toda la comunidad que es por acá cerca porque es un muchacho que es enteramente solidario con todos. Te digo más, cosas que no tendría que decirte. Alimenta gente que no tiene que alimentar a él, ayuda a la gente, es solidario con los animales, es solidario con todos. Y más de una vez vos venís y le pedís cualquier cosa y él siempre está dispuesto a darte lo que más puede. Un trabajador de toda la vida y con una zapatería, un negocio muy humilde que conocemos desde que, particularmente yo, desde que éramos chicos. Y ayuda a todo el mundo, ayuda a todo el mundo, todo el mundo que necesita algo, la ayuda, la gente es enferma y los ha ayudado. Por ahí encuentran un perro tirado, él va y lo trae, lo cuida y es un tipo totalmente solidario. Así que no creo que la gente que haya hecho esto, hay que buscar tratar de saber quién fue para poderlo condenar o hacerle algo, porque no puede ser que le sigan haciendo este daño a este hombre. José, se estima que solamente por dañinos, digamos, por daño, no hay ninguna otra intención contra él, digamos, personalmente. No, personal no tiene a nadie en contra, pero esto pasa y va a seguir pasando si no le damos un corte. Yo inclusive ahora venía para ver qué podía hacer con él, para ir a ver, se le quemó todo, se le quemaron los papeles de EPEC, se le quemaron todas las cosas, todo se le quemó. Y yo quería ver si podía ayudar de alguna forma, en lo que uno modestamente pueda, darle una mano. Bueno, a veces uno dice literalmente, se quedó con lo puesto y este es el caso concreto, realmente literal, ¿no? Porque nos decían recién qué es lo que tiene puesto, se le quemó hasta toda la ropa. Todo, todo, no le quedó nada, todo, todo se le quemó. Quedó todo quemado, todo hecho pelota y te digo más, yo le solicitaría a la gente que le haya dejado algún par de zapatos o algo, que le dé un tiempo para que pueda recuperar y poder... Que no haya presión teniendo en cuenta la situación. Claro, resarcir de alguna forma. Yo inclusive estoy tratando de buscar con gente muy conocida de acá de La Falda, que son gente que están en Córdoba, a ver si consiguen zapatos o algo, para conseguirle algo para que si alguno viene y reclama algo y no tiene para darle eso, que le dé otro, pero que le solucione el problema. Bueno, tuviste oportunidad, él no quiere hablar mucho con los medios porque se siente mal realmente y es comprensible cómo está el de ánimo, imagino que muy abajo, ¿no? Sí, uno quiere trabajar más, no quiere hacer más nada. Y yo te digo que yo lo vengo, vine anoche, vine hoy, estoy ahora hace un rato porque tengo miedo que por ahí haga cualquier margen. Es momento de ayudarlo. Está tan bajoneado que... Mira, es algo que es increíble, que en La Falda, que estamos todos conocidos en estas cosas. Fin de semana Javier tomó conocimiento de esto, bueno, me pidió que me acerque a ver en qué podemos colaborar nosotros, ver la provincia a veces tiene subsidios para este tipo de situaciones, a ver si se puede tramitar desde ahí también algo. Y bueno, más que nada acercarse también y solidrezarnos con él, que quedó con lo puesto. O sea, perdió todo lo que... Esto es literal, ¿no? Claro, o sea, perdió lo que son sus herramientas de trabajo, todo su negocio de 20 años, y a su vez, como él tenía ropa y cosas acá en el negocio, perdió todo, perdió todo. Bien, bueno, estado anímico obviamente natural de una situación así, vimos que estuviste hablando bastante con él. Bueno, sí, me estaba diciendo que ayer fue un día como que no cayó de lo que le pasaba, que hoy ya se levantó y bueno, como que se está dando cuenta y esto lo bajoneó mucho y está muy angustiado, pobre. Inclusive está pasando gente diciéndole que se van a acercar a ayudarlo y todo, y esto lo moviliza mucho y se siente, bueno, agradecido, pero a su vez también muy triste. Nieves, no hay que ser muy especializado para darse cuenta que es un ataque intencional, ¿no? Bueno, sí, me está contando Alberto más o menos cómo fue la situación, y que, bueno, vino gente de bomberos, de investigación, y que le dicen que sí, que fue intencional, porque como que hay signos de que se puso un papel a través de una de las rendijas acá de las ventanas. Bien, está involucrada la policía y también hay una investigación, ¿no? Yo supongo que sí, en ese sentido, claro, sí. No sé si ya, Alberto, vos te acercaste a la comisaría denunciada. Hay denuncia, Alberto, ¿cómo estás? Sí. Estamos respetando que no querés hablar mucho. En realidad se acercaron ellos acá, estuvieron hasta de guardia, de sonda, toda la noche, hasta ayer al mediodía prácticamente, hasta que vinieron bomberos, mejor dicho, un destacamento especial de bomberos, que son los que investigan el tema de los accidentes, digamos, aunque en este caso no lo fue. Así que de la policía no tengo nada que decir. Lo que tengo, a los bomberos, de hecho, no hay palabras para agradecer todo lo que hicieron. Aunque no se pudo recuperar nada, pero hicieron todo lo posible. En el momento estás acá en tu casita, seguís acá. En el momento estoy, estoy recuperándome de a poco. Y cómo podríamos decir. No tengo muchas palabras que decir porque no quiero, qué sé yo, ya causar molestia a nadie. Tengo que agradecer, sí, a muchos amigos, gente de la prensa que han venido, estuvo Mario Tibó, Oscar Bola, en ellas testigos, otros amigos, los vecinos, todos se han puesto a mi disposición. Así que, no sé, desear que ojalá que todo esto se solucione. Para mí es muy duro, muy difícil, pero intentaré seguir. Alberto, hay gente muy solidaria. Sí. ¿Qué es lo que más te está haciendo falta ahora? ¿Ropa de abrigo? Sí, ya me están trayendo muchas cosas, así que no quiero pedir así públicamente nada. El que quiera ayudarme, que lo haga espontáneamente, dentro de sus posibilidades, ¿no es cierto? Alberto, gracias. Y lamentamos muchísimo lo que ha pasado. No, por favor, gracias a usted. Vuestra solidaria también, ¿no? Sí, se han tomado la molestia de venir a verme, igual que el caso de acá, de Nieves. Así que, nada más que esperar y ser creyente y seguir pensando que alguna vez Dios va a dar vuelta las cosas.